Alerta América. Patriotas, un nuevo informe provisional de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes pone de relieve una desviación con motivaciones políticas donde menos la hubiésemos esperado. Los políticos del Partido Republicano que están en el Congreso están investigando cómo el gobierno usa su poder para fines que no son los que debería. Y han descubierto que esto pasa mucho y que es muy grave. Amigos, el FBA, el Departamento de Justicia, la CIA e incluso el Servicio de Impuestos Internos parecen, como hemos visto, herramientas tentadoras para usar contra oponentes políticos como es el caso del Titán, o para interferir en favor de aliados oscuros. Pero, ¿qué pasa con una agencia que se supone que nos protege contra las CIBR amenazas? Mis amigos, tengamos en cuenta, que CISA, es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional, y se creó en 2018 con una declaración de misión simple y apolítica, que era prevenir, mitigar y responder el impacto de los ciberhostigamientos. Y como informamos aquí anteriormente, la CISA trabaja para impedir que los piratas informáticos sancionados por el Estado hostiguen y pongan en peligro la infraestructura digital de Estados Unidos. La agencia existe para advertir a empresas y entidades gubernamentales de vulnerabilidades informáticas pendientes. También se creó amigos, para detener los hostigamientos de ransomware en contra de las empresas estadounidenses y sus redes informáticas, y para minimizar los daños de los ciberhostigamientos de origen extranjero y nacional. En otras palabras patriotas, la misión de CISA era vigilar los hostigamientos a nuestras cajas y cables digitales. En cambio, como documenta el informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, la CISA ha facilitado la censura de los estadounidenses, tanto directamente como a través de terceros intermediarios. Por un lado, la agencia, bajo la administración del presidente Joe Badney y bajo la dirección de Jan Easterly, intensificó los esfuerzos para señalar la desinformación o información errónea en las redes sociales. Por otro lado, según los documentos que la comisión obtuvo únicamente a través de una citación, la CISA consideraba la creación de un equipo de respuesta rápida contra la desinformación, capaz de desplegarse físicamente por todo Estados Unidos para acabar con lo que decidiera que constituía dicha información incorrecta a favor de los oscuros. Mis amigos, la agencia pasó, por ejemplo, de garantizar la seguridad digital de los sistemas de votación estadounidenses a censurar las críticas a dichos sistemas. Patriotas hablemos sin rodeos, las comunicaciones internas del personal de la agencia y de los miembros de su grupo asesor externo demuestran que sabían que se encontraban en un terreno jurídicamente delicado. Los miembros del comité asesor de CISA agonizaban pensando que era solo cuestión de tiempo que alguien se diera cuenta de que existimos y empezara a preguntar por nuestro trabajo, decía el informe. Ahora bien, después de que la administración Biden fuera demandada ante un tribunal federal, la CISA subcontrató su operación de censura a un grupo sin ánimo de lucro financiado por ella misma. El informe del comité judicial señala que la subcontratación es una admisión implícita de que la CISA sabía que sus actividades de censura eran inconstitucionales. Es decir, mis amigos, nuevamente se demuestra que estamos siendo censurados. La agencia, por su parte, dijo que subcontrató el material a otra agencia para evitar la apariencia de propaganda gubernamental. ¿Y tú le crees? Patriotas, en la actualidad, si se echa un vistazo al sitio web y a las cuentas de Twitter de la agencia, solo se observa su actividad reglamentaria, emitir avisos sobre hostigamientos de ransomware y de día cero, advertir sobre vulnerabilidades de hardware y algunos consejos educativos para que los estadounidenses de a pie se mantengan seguros durante sus actividades en línea. Mis amigos también están alerta a cualquier ciberhostigamiento hacia Estados Unidos por parte de piratas informáticos sancionados o tolerados por el estado que operan desde Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Estos piratas informáticos extorsionan millones de dólares a empresas e instituciones mediante hostigamientos que pueden paralizar sus redes y ordenadores. Los ciberdelincuentes entran a todo volumen, en busca de dinero, mientras que los ciberespías intentan entrar en silencio, cosechando secretos sin ser detectados. Detenerlos en el cortafuegos es una cuestión de seguridad nacional. Y ese es el trabajo por la que se creó amigos, no para que sean censurados los medios de comunicación, si no se habla a favor de los oscuros. Por tanto, tárter de bloquear la misión de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes con una inmersión en la censura por motivos políticos es inconcebible y peligroso. La Comisión Judicial hace bien en proseguir con esta investigación para impedir que la CISA vuelva a descarrilar, como promete su propia misión. Sin embargo, hay más que ver aquí y más que erradicar que un simple intento frustrado de una burocracia gubernamental de vigilar la expresión política del pueblo estadounidense en manipulación de la primera enmienda. Es la existencia de grupos afiliados a o financiados por el gobierno que hacen su trabajo sucio. Obsérvese mis amigos, que al verse presionada por una demanda pendiente sobre sus acciones, la CISA descargó su actividad de desinformación electoral en una organización sin ánimo de lucro llamada Centro para la Seguridad en Internet CIS. Y según el informe, fue este grupo el que sirvió de conducto para que los funcionarios electorales denunciaran lo que ellos mismos tildaron de informaciones falsas o engañosas sobre las elecciones en Facebook y Twitter. Mis amigos, esto es paralelo al comportamiento del Departamento de Justicia bajo el entonces fiscal general Eric Holder durante la administración de Barack Obama. El Government Accountability Institute investigó la práctica del Departamento de Justicia de utilizar decretos de consentimiento para obligar a empresas privadas a donar fondos a una o varias organizaciones sin ánimo de lucro que se encontraban en una lista facilitada por el Departamento de Justicia. Patriotas, estos grupos eran en su mayoría guerreros de la justicia social que luego utilizaban el dinero para ejercer presión política. Amigos en Terensen, el CIS disfrutaba de fondos públicos para su trabajo, gran parte del cual se centraba en actividades contra los ciberhostigamientos, como debe ser. Pero sus acciones para imponer la censura bajo la excusa de combatir la desinformación electoral se revelaron en el ahora famoso volcado de conversaciones internas conocido como los archivos de Twitter. Y es que todavía falta más, pues resulta que no solo eso, sino que Vigia Gedi, la mujer que en octubre de 2020 tomó la fatídica decisión de que Twitter censurara la primicia del New York Post sobre el portátil de Hunter Biden, se convirtió en miembro del Subcomité de Protección de Infraestructuras Críticas frente a la información errónea y la desinformación de la CISA tras la toma de posesión de Biden. Así como lo oyen amigos, Gedi fue despedida sin contemplaciones por Elon Musk en su primer día como propietario de Twitter. Gedi era miembro de este subcomité, conocido como Subcomité MDM, que también contaba con la doctora Kate Starbill, de la Universidad de Washington, y Susan Spaulding, antigua asesora jurídica de la CIA. Mis Patriotas, según un informe de The Ender's App, este comité en 2022 recomendó que la CISA vigilara de cerca las redes sociales de todos los tamaños, los principales medios de comunicación, las noticias por cable, los medios hiperpartidistas, las tertulias radiofónicas y otros recursos en línea. El informe del Comité MDM instaba a la CISA a tomar medidas para frenar la difusión de información falsa y engañosa, y recomendaba que se mantuviese al día con las investigaciones en curso sobre debunking desmentidas retroactivas UBS prebunking desmentidas preventivas de información que el comité calificaba como falsa sin intención de Y ya para concluir amigos, lo que el trabajo de la Comisión Judicial ha puesto de relieve hasta ahora es la creación de circuitos de retroalimentación. Una agencia del gobierno puede crear y utilizar consejos asesores para ir mucho más allá de su misión estatutaria, logrando la cobertura necesaria para ejercer un poder que el Congreso nunca quiso que tuviera. En donde la censura y manipulación de información está a perder de boca. Y tú dime qué opinas. ¿Cuántas agencias federales estarán haciendo cosas similares? Dios los bendiga a todos.